¿Qué es el Día Nacional de los Archivos? Los archivos proporcionan tanto la continuidad de los organismos públicos y privados, dan cuenta de sus actuaciones y son la evidencia de sus derechos, así como la de sus individuos y los estados. A las autoridades públicas un llamado a reconocer los beneficios de contar con un registro documental eficaz para establecer un buen gobierno. Los archivos son parte del patrimonio cultural y una de las principales fuentes de información. El patrimonio documental proporciona evidencias significativas para el desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad. Constituyen la memoria de las naciones y de las sociedades, forman identidad y son piedra angular en la sociedad de la información. Además, prestan un servicio fundamental en el marco de la transparencia y el acceso a los ciudadanos, a sus documentos y a la información pública. Hoy, 9 de octubre, nos unimos a esta conmemoración. ¡Feliz día!